¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar de un tema más importante o más denso, que está relacionado con el fútbol, pero que quizá no es una reflexión futbolística, sino que es más una reflexión societaria. Es un poco más para hablar de a dónde estamos yendo como sociedad, cómo estamos trabajando los valores humanos, cómo estamos interpretándolos después de muchos años de conocimiento y de estudio, de estudio de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la biología… Todas estas disciplinas que nos han hecho entendernos mejor a nosotros mismos, entender nuestras virtudes, nuestras deficiencias, entender nuestra posición en el ecosistema, entender quiénes somos, tener un poquito de mayor capacidad para poder aceptar y asimilar nuestras debilidades como seres vivos… Ciertas cosas que a veces parece que nos hayamos caído de un árbol ayer. Son una serie de reacciones absurdas y estúpidas a situaciones que son muy defendibles desde el punto de vista humano, pero que insistimos en sacarlas fuera de contexto en todo momento. Y voy a hablar del vídeo que se ha divulgado de Dembélé y Griezmann, donde están haciendo unas bromas de muy mal gusto, unos comentarios de mal gusto, que se interpretan como racistas, lo cual es… La palabra racista es una palabra potente, o sea que es como el cuento del lobo. Tú no puedes estar llamándola todo racismo porque entonces cuando se produce el racismo ya no sabes distinguirlo. Esto es como cuando Einstein decía, si algo es todo, ese todo es nada. Y esto es muy claro, ¿no? Si tú abusas de un término y lo usas constantemente, el término pierde significado. Si todo es racismo, si cualquier comentario es racismo, no existe el racismo porque todos los comentarios son racistas, entonces con lo cual ya no existe la diferenciación de etiquetarlos. Todo lo que sea referirte a otra raza es racismo, pues ya está. No puedes hablar directamente, no puedes verbalizar nada sobre otras razas. Repito, no estoy aquí para defender el comentario de Dembélé y de Griezmann. Yo creo que… Vamos a ver si puedo reestructurar bien esto. Vamos a empezar por… Seguro que muchos ya os veo venir porque hay mucho moralismo de barrio, mucho moralismo indocumentado que diré. Y os vais a tirar a la cabeza con esto porque muchos estaréis ofendidísimos con lo que han hecho Griezmann y Dembélé. Yo me ofendo más o yo considero que es mucho más triste la noticia que ha salido el otro día donde una serie de ciudadanos de origen chino estaban aquí en España obligados a trabajar en una plantación de marihuana de forma ilegal como esclavos hasta tal punto que estos ciudadanos, estas personas no se habían ni enterado en el último año y medio de que había una pandemia mundial. Imaginaos el aislamiento que tenían esta gente. Esto me parece racismo, trata de personas, esclavitud, esto me parece una locura. Ahora, lo de Griezmann y Dembélé, si uno no tiene la medida de poner las cosas en su sitio, si uno no tiene la proporcionalidad, claro, entonces si uno es un ofendidito de cuna, claro, entonces cualquier cosita te parece una aberración. Y entonces estás negando las reales aberraciones que están ahí fuera porque evidentemente no te estás enterando de las cosas gordas que pasan. Te enteras de estas mierdas porque estás todo el día en TikTok o estás todo el día en YouTube o estás todo el día viendo canales de mierda como este y esto no puede ser, esto no puede ser, o sea, este mensaje no es para vosotros porque no lo vais a entender. Este mensaje es para la gente normal, racional, que sabe poner las cosas en contexto, que sabe poner las cosas en perspectiva. Dembélé es un chaval de 23 años que tiene la boca suelta, sí, como todos los de 23. ¿Qué os pensáis? ¿Que todos los de 23 tienen medida? ¿Que yo con 23 años tenía medida? No, yo me burlé de gente con 23 años. Cuando estás con amigos te vienes arriba, pues si ves un calvo te ríes del calvo, si ves un gordo te ríes del gordo, sí, ¿tienes maldad hacia el gordo? ¿Tienes maldad hacia el calvo? No. Si supieras que el calvo o el gordo te van a escuchar o te van a entender, no haces la broma. Eran bromas que hacías con tus amigos, pero no con ánimo de ofender al gordo, al calvo, al feo, al cojo, al que sea, sino con ánimo de reírte porque el ser humano se ríe de las anormalidades, de las cosas raras. Lo ha hecho siempre. ¿Está bien o está mal? Pues depende, depende si tú lo haces en tu ámbito. Si yo estoy en mi casa con Mary Jane y hago bromas sobre un gordo y el gordo no lo oye, al gordo no le hago ningún daño y si Mary Jane y yo nos reímos, ¿qué problema hay? ¿Hay algún problema? Yo creo que no hay ningún problema. Si alguien se ríe de mí a mis espaldas y yo no me entero, pero luego cuando están conmigo me tratan bien, ¿qué problema hay? Vamos a descubrir ahora que la gente habla mal y critica a la gente incluso hasta que quiere, hasta la gente que quiere en su soledad, en su privacidad, lo hace, pero luego cuando está delante de esta gente la quiere, la trata bien, se comporta como Dios manda, se adhiere a ciertas normas sociales de comportamiento que permiten que todos podamos convivir. Esto no estamos viendo en programas como Gran Hermano o estas cosas, como gente que parece que son muy amigos pero luego por detrás también se hablan mierda los unos de los otros. Porque el ser humano hace eso. ¿Es malo? No, es lo que hacemos. A veces hablemos bien, a veces hablamos mal de la gente, incluso de la gente a la que queremos. A veces nos reímos de cosas que no deberíamos reírnos y aún así nos reímos. ¿Esto es que de repente eres un insensible con los gordos, con los asiáticos, con los negros? No, es que lo hacemos así. Es que tenemos esa picaresca, tenemos esa picardía, tenemos ese sentido del humor. No pasa nada. Pasa cuando llevas eso a un extremo de no contratar a alguien porque sea chino, no contratar a alguien porque sea negro, no querer sentarte al lado de una persona china o sentarte al lado de alguien que es negro, porque es negro o porque es chino, sea quien sea. Eso es lo grave. Eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de un chaval de 23 años que es un tonto del culo. ¿Qué es un tonto del culo? Que no sabemos si es tonto del culo porque es tonto del culo de cuna o porque es tonto del culo porque tiene 23 años, es millonario, le dan todo lo que quieren, todo el mundo le rie las gracias porque es una figura mundial del fútbol. O una combinación de las dos, que es un chaval joven y encima le están todo el día chupando los pies, como le pasa también a Griezmann, como le pasa a muchos jugadores. Por eso yo valoro siempre tanto la actitud de Messi, porque a Messi le llevan chupando el culo durante 20 años de futbolista, desde que tiene 12 años le están chupando el culo al señor Messi y tú no le ves, no le conocemos faltas de respeto ni nada. Que seguro que en su privacidad o cuando está con Agüero se descojonan de ciertas cosas. ¿Seguro? ¿Cómo que no? Lo hacemos todos. Es el que venga aquí a decir que no se ha descojonado de alguien, que no ha visto a alguien por la calle y le ha dicho al Dalagostia, mira qué pantalones lleva, o mira qué gordo está, o mira qué no sé cuál. Esto me vais a decir que no lo habéis hecho nunca, o mira qué feo que es, o mira que ya qué buena que está. No lo habéis hecho con amigos nunca, ¿no? Nunca, nunca. ¿Nunca habéis hecho una coña de este estilo? Ah, claro, nunca. Vale. El problema aquí es que esas cosas que se hacen en ámbitos privados, ahora como la gente joven no tiene medida de la privacidad, lo tiran al aire y luego aparecen los ofendidos de turno a volverse locos para aprovechar el efecto Cristiano Ronaldo con Coca-Cola, que en este caso es Rakuten y Konami. Konami ha despedido a Griezmann por los comentarios racistas. Al pedir perdón Griezmann, Griezmann, o sea, para mí no tienen ni que pedir perdón, o sea, tienen que pedir perdón, pero no pedir perdón como si hubiesen matado a un perro con el coche, que es para pedir perdón, evidentemente. Es que están pidiendo perdón como si realmente hubiesen hecho algo muy, muy malo. Lo único que han hecho ha sido una broma de mal gusto, han hecho un comentario de mal gusto. Y hay que saber ser proporcional. Simplemente es para decirle, eres tonto, tío, eres tonto. Ya está, tenías al chaval, los dos trabajadores pobres ahí montándote la Playstation y tú como un tontito burlándote de ellos. Por eso eres un tontín. Eres un tontín porque no sabes ni quiénes son, ni sus circunstancias de vida. Pero esto no quita que esto lo hacemos todos. Que muchas veces cuando no conoces a la persona, cuando simplemente la ves, vas por la calle y ves a alguien muy gordo y no lo conoces, no empatizas con ese alguien. Simplemente haces tu coña y te olvidas de que has visto a esa persona. O quizá luego lo cuentas en algún lado. Esto lo hacemos todos. Si es que por eso digo que no tenemos conciencia de nuestra propia moralidad, nuestra propia psicología, nuestra propia manera de comportarnos. Y de repente empezamos a atribuirles a los demás cosas que hacemos todos. Y lo hacemos escandalizados. Y levantando la voz y flipando. Y como, le ha llamado chino feo. ¿Sabes cuánta gente ha hecho ese tipo de comentario? En su vida. No de chino feo. Con otras etnias, con otras razas, con otros atributos. A tope. A tope. Entonces que ahora salga el dueño de Rakuten pidiéndole explicaciones, ya no solo a los jugadores. Al Barça. Al Barça le tienes que pedir explicaciones. Pero tú, ¿qué explicaciones? Pero a ver, el Barça no es una guardería. El Barça no es una casa de educación. El Barça tiene unos profesionales y esos profesionales son responsables de lo que sale por su boca. Es evidente que representando al Barça, el Barça seguramente les da unas normas de conducta. Pero si se la saltan, no es el Barça el problema. Que el Barça no es una institución educativa. No en el primer equipo. No a un Griezmann y a un Dembélé que los ha contratado por ciento y pico millones de euros a cada uno. ¿A Rakuten qué tiene que decirle al Barça pedirle explicaciones al Barça? ¿De qué le vas a pedir las explicaciones al Barça? Si quieres explicaciones, hay dos adultos, se llaman Griezmann y Dembélé, habla con ellos. Habla con ellos. Que el Barça no puede controlar si Griezmann se tira un pedo o no se lo tira. O Dembélé. El Barça no tiene esa potestad. El Barça les dará unas normas de conducta. Pero si el chaval se la salta, el Barça le llamarán la atención. Y Rakuten, pues que oye, si se ha sentido ofendido por todo el pueblo asiático, pues que vaya y le llame la atención al adulto. Que ese adulto tiene voz propia. Que no es un inválido que está en su casa en estado vegetativo. Espera, que se me ha disparado una... ¿Has escuchado una música? Es porque a veces dejo el navegador abierto y se refresca la página sola y el Sport tiene anuncios de vídeo que es una cosa de locura. Bueno, entonces lo primero que lo que digo es ya sabéis que yo a Griezmann y a Dembélé como individuos, sobre todo a Griezmann, no los tolero. O sea, los tengo muy cruzados. No los conozco personalmente pero los tengo muy cruzados. Ya de salida. Lo de Griezmann y el documental porque son... Repito, es que no podemos pretender que chavales... Es como... Queremos que chavales que desde bien jóvenes han sido prácticamente idolatrados. Son millonarios. Se les abren las puertas allá donde van. Todo el mundo les dice lo buenos que son, lo guapos que son, lo bien que lo hacen. Todo el mundo les está todo el día intentando comer el culito porque igual hasta comiéndoles el culito sacas algún beneficio tú también al estar cerca de ellos. Se pasan años con esa situación de la gente solo diciéndoles cosas y estando en primera fila. Repito, les abren la puerta de todos lados. Lo dijo Valdés cuando se fue del Barça. Hostia, tenía que pagar el autobús. Como que no sabía ni qué coño era eso. A ese nivel. Bueno, jóvenes sin realmente una educación curricular importante. Es decir, que no han pasado por estudios ni son gente que sepamos excepto excepciones muy puntuales. Gente que lea mucho. Es gente que lo que hace es jugar al fútbol, a la PlayStation, comer pizza, ver películas de Netflix y poco más. y follar mucho seguramente. Esa es la vida de un futbolista en general. Esa es la vida que tienen. Salir de fiesta cuando pueden, ver mucha tele, jugar a videojuegos, follar con quien les da la gana, que les abran todas las puertas, jugar al fútbol, estar en forma, encima son guaperas porque están en forma y estar en forma por estar guaperas. Bueno, pues ya está. O sea, lo tienen todo. Vamos a pedirles a estos la capacidad intelectual de tener una conducta de esta sociedad tan ultra hipermoralista adecuada. ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos todos pidiéndole esto a un futbolista? ¿Somos gilipollas? Porque parecemos gilipollas. O sea, los llevamos a un nivel absurdo, endiosado, que es flipante y luego pretendemos que sean humildes. Mirad, os voy a invitar a todos que os leáis La República de Platón. Sí, sí. Dices, hostia, qué erudito el Spider. No, no, yo no leo mucho. Debería leer mucho más. Pero La República de Platón, mira, es un libro que me he leído dos veces y media. Lo empecé a leer hace poco otra vez y lo dejé porque ya un poco me lo sé y ya me harté un poco. Pero en el libro de Platón, fijaros, Platón, no estamos hablando de, no estamos hablando de, o sea, estamos hablando de hace muchísimos años que se escribió esto. Imagínate ya el entendimiento de la raza humana que había en aquella época para que lleguemos al siglo XXI y sigamos todavía alarmándonos y asustándonos con idioteces que tendríamos que ya tener sabidas y aprendidas. Pero como somos una sociedad estúpida y cada vez más estúpida, en lugar de aprender, en lugar de asimilar, en lugar de aceptar, estamos cada vez pegando retrocesos. Luego volveremos a avanzar. Pero volvemos a retroceder a las casillas de salida de la hipermoralidad absurda y estúpida. Bueno, vamos a hablar, ¿por qué os decía lo de la República de Platón? Porque en la República de Platón hay un pasaje donde se habla del ejército y donde hay un momento donde se ha hablado de un incidente donde un soldado ha matado a alguien en un bar, creo. Ha habido una pelea y uno de los que se peleaban era un soldado. Y claro, evidentemente, como tiene técnicas de guerrero y está fuerte y tal, pues claro, el asesino es el soldado. Y entonces, claro, la gente está alarmada de hostia, es que los soldados son unos hijos de puta y tal. Entonces, claro, ahí se asma todo el debate de decir, bueno, vamos a ver una cosa. Bueno, entonces, para que un soldado no sea un hijo de puta, porque estamos entrenando al soldado, perdón, estamos entrenando al soldado para matar al enemigo y lo que hacemos es ponerle a trabajar en una rutina de asesino. Claro, lo que estamos esperando es poderle educar solo para matar al que va de rojo, no al que va de azul. Claro, pero si en un momento dado el conflicto él lo tiene dentro de la zona azul, claro, él esas herramientas que le hemos enseñado para matar al rojo las puede poner en práctica, evidentemente, en un momento dado. Y entonces, esas armas juegan en contra del que lo ha preparado. Entonces decía, entonces, un poco, espera, ahí, no, ahí, ahora. Hostia, macho, qué día. Entonces, un poco la reflexión que se hace, que Platón escribe el libro, pero Sócrates es el que está, el que es el protagonista. Entonces, Sócrates intenta indicarles un poco a esta gente que tiene esta discusión absurda, está intentando decir, bueno, entonces, ¿qué proponéis? Porque para que alguien sea empático estaremos de acuerdo que habría que enseñarle poesía. Claro, claro, le dicen nosotros, claro, hay que enseñarle poesía. Y si le enseñamos música, también está demostrado que la gente que hace música es menos violenta y tal. Claro, claro, habría que dedicar tiempo a enseñarles poesía y música. Y había que enseñarles lo que es la empatía y la importancia de lo que es preservar la vida. Claro, claro, claro. Total, que al final lleva a la conclusión y dice, claro, pero ¿cuántos de estos individuos que les enseñamos música, poesía y empatía, además de asesinar, van a querer asesinar después al enemigo? Ninguno va a querer pelear, se van a hacer todos objetores de conciencia y además que no estarán ni siquiera preparados porque el tiempo que les destinamos a enseñarles música y poesía y empatía, el enemigo esas horas las dedica para seguir entrenando a sus soldados para que sean más mortíferos, con lo cual cuando se enfrenten entre que nuestros soldados son empáticos, sensibles, el entendimiento humano y encima no se han preparado tanto porque muchas de las horas las han dedicado a estas otras tareas, cuando se enfrenten en el campo de batalla nos van a aniquilar. Entonces, ¿al final qué hacemos? ¿Creamos ejército o no creamos ejército? Y es este intento de entendimiento de que a veces en el mundo hay ineficiencias, hay ineficiencias que se producen por nuestra propia ineficiencia individual. Entonces, claro, tú preparas a unos chicos como Dembélé y como Griezmann que, repito, se les come todo el día al culo, les llevas en una dirección todo el tiempo, todo el mundo y luego pretendes que aparezcan unos chinos arreglarles la tele y se comporten como seres humanos de luz, súper armoniosos, que se porten súper bien con ellos. No, porque si hubiesen sido seres de luz armoniosos, ellos solitos habrían conectado la puta Playstation en lugar de pedir a la mínima ayuda porque no sabemos que tienen que ir dos personas a conectar una puta Playstation a un televisor. Que hoy coges un... En YouTube pones conectar Playstation a televisor tal y tienes 20.000 tutoriales. No te hace falta llamar al staff del hotel. Ya te indica el nivel de Griezmann y de Dembélé. Ya te indica por dónde van los tiros con estos dos. Que capacidad intelectual debe estar raspadita, muy justita. Ah, pero les vamos a pedir que sean hipermoralistas, hiperempáticos, claro, porque les hemos enseñado eso. Porque eso es lo que hemos estado haciendo con ellos. Que les hemos tolerado y... Piensa que Dembélé y Griezmann y estos jugadores habrán hecho estas bromas y todo el mundo se descojona. Y habrán hecho bromas que no hacen risa ninguna y la gente se habrá descojonado igual. Porque son ellos. ¿Entendéis? Entonces, ahora de repente el señor Rakuten de unos niños mimados... Es como tener unos niños ultramimados porque los has mimado porque les has dado todo y luego sorprendente porque sean ultramimados y no tengan ciertas capacidades humanas que tú nunca les has fomentado a tus hijos. Nunca les has inculcado nada. Y de repente se hacen mayores. te decepcionan y te sorprendes y dices mi hijo no tiene empatía con los animales. No, si de niño le has dejado que los matara, que quemara las lagartijas, que tirara piedras a los gatos, que no sé qué, que maltratara al perro. Y ahora de mayor te sorprende que no sea empático con los animales. Bueno, chico, pues a ver, aclarémonos. Aclarémonos. Entonces, un poquito lo de Rakuten ahora ya para cambiar de tercio, lo de Rakuten y lo de Konami, que Konami parece que ha despedido a Griezmann, me parece bien. O sea, son sus empresas que hagan lo que les dé la gana. Pero me suena al efecto Coca-Cola de Cristiano Ronaldo. Me suena al efecto de empresas aprovechando una subnormalidad de dos adolescentes prácticamente porque Griezmann y Dembélé son dos putos adolescentes por cómo les hemos hecho vivir la vida en los últimos 15 años. Son dos nenitos, son dos nenes cuidados que han sido protegidos que les han dado todo. Pero, resulta que ahora el CEO de Rakuten que seguramente se lo ha currado en la vida mucho más es incapaz de entender esta circunstancia. Es incapaz de quitarle importancias. Es incapaz de decir mire, son dos chavales. Además, incluso para Griezmann y para Dembélé si sería mucho más toque de atención no hacerles protagonistas de esto. Simplemente decirles son dos niñatos. Si el CEO de Rakuten le hubiesen preguntado oiga, ¿qué cree de esto? ¿Usted patrocina al Barça? ¿Qué cree? Mire, el Barça no tiene nada que ver y estos dos son dos niñatos. Lo que tenemos que hacer es que los futbolistas tengan valores. Por eso la masía del Barça por eso la masía del Barça a esperar y la cantera del Madrid por eso los jugadores que se desenvuelven o del Atlético de Madrid por eso aquellos jugadores que están muchos años en una cantera que tiene una escuela y que tiene una una parte formativa no solo como futbolista sino educativa y como persona ves que las actitudes te gustarán más o menos de un Sergi Roberto de un Piqué de un Puyol de un Iniesta de un Xavi de estos jugadores de un Ricky Puch te das cuenta que la situación o que la forma de proceder es distinta a aquellos jugadores que no han estado en una cantera formativa que se les ha explotado económicamente únicamente desde que tienen 16 años llevándoles de un club a otro sin realmente pensar en su formación académica o personal por eso le decía el otro día lo de Ilaich Ilaich pensará en el dinero muy bien pues allá tú campeón allá tú tu vida se va a acabar futbolísticamente se va a acabar a los 33 te quedarán todavía como 50 años de vida como no te prepares como persona como te dejes manipular como te dejes llevar como mercancía de un club a otro y te dejes adular y no entiendas que en el mundo te viene una pandemia y toda la adulación que te han dado no sirve para nada se te estrella el coche y te rompes las piernas y se te acaba todo mientras no entiendas la tragedia la vida que es trágica y que es trágica para mucha gente que tú estás en un momento donde tienes la suerte de que no es trágica si a alguien no le enseñas al futbolista incluso para apreciar lo que tiene para poder valorarlo para poder retenerlo para poder conservarlo como un tesoro lo que le está pasando en lugar de pensar que es un regalo divino claro ¿qué queréis? ¿qué queréis? ¿cómo queréis que estos jugadores sean lo que pretendemos que sean a nivel societario? ¿estamos pidiéndole a un futbolista que sea el abanderado de la moralidad? ¿estamos locos? ¿estamos locos? es que es absurdo por eso me sorprende que gente como Rakuten o como Konami que tienen ejecutivos que supuestamente oye habrán ido a buenas universidades habrán tenido una vida de bueno de luchar por conseguir sus objetivos de tal de que jóvenes seguramente no eran millonarios ahora lo son podrán valorar mucho mejor donde estaban con 20 años donde están ahora con 50 con 60 yo no puedo entender que esta gente ponga el grito en el cielo excepto excepto y ahí es donde me parecería que la cosa ya es para mear y no echar gota excepto que sea una puta estrategia de marketing con lo cual me voy a cabrear fuerte porque entonces no puedo entender que vayamos de moralistas y luego orquestemos una estrategia de marketing jugando con la moralidad porque entonces lo que estamos creando es una sociedad auténticamente de mierda entre todos entre los tontitos que lo hacen sin darse cuenta Griezmann y Dembélé y los que lo hacen de forma estratégica Konami y Rakuten entonces ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? y encima repito Griezmann y Dembélé les doy un pase por la juventud a Konami y Rakuten no les puedo dar un pase por la juventud que sois tíos mayores coño que sois de mi edad ¿sabes cómo se trata a un chaval de 23 años que dice una idiotez como la de Dembélé? le das una collejita en la cabeza le dice eres tonto eres pabila coño es normal ya está ah no es que no le puedes insultar ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿cómo no le voy a enseñar que lo que acaba de decir es una idiotez? ¿y qué es de tontos? el comentario que ha hecho ¿y qué es estúpido? claro que sí pero ahora lo voy a magnificar a racismo lo voy a magnificar a genocidio ¿pero qué estás diciendo hijo mío? ¿pero de qué estamos hablando? esto no puede ser esto no puede ser y me pone de muy mala leche y tengo muchas ganas tengo muchas ganas o sea me pide mucho el cuerpo que solo estas dos cosas fueran constitutivas para poderle rescindir el contrato o sea que se pudiera argumentar ante un juez oiga hemos perdido sponsors por culpa de estos dos individuos y como son responsables de nuestras pérdidas ahora les tenemos que rebajar el salario o nos tienen que compensar a nosotros porque ya sería la hostia o sea que el Barça ya sería bueno ya pero que Rakuten esté jugando al tema de exposición para jugar porque ahora está muy de moda esto ahora está muy de moda subirse al feminismo subirse al racismo con fines comerciales no con fines para resolver el problema social del machismo o del racismo no, 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 no es con fines comerciales no nos engañemos esto se aprovecha con fines comerciales porque por eso se hace a bombo y platillo porque si quisieran resolver realmente la ofenda la ofensa perdón irían primero a hablar con los jugadores irían primero a hablar en privado con el Barça no harían declaraciones públicas pero están orquestando esto por ejemplo de Konami anunciando que despiden a Griezmann hombre por favor estáis jugando con el tema marketing estáis jugando con un tema serio estáis haciendo ver que ha habido un acto de racismo cuando no lo ha habido ha habido un comentario estúpido de dos niñatos no sabemos distinguir ya un comentario estúpido de dos niñatos a un ataque homófobo como el que le ha costado la vida al chaval de la coruña que eso sí que es grave que eso sí que es homófobo no sabemos distinguir entre una cosa y la otra realmente seres adultos de 50 años yo estoy hablando ahora con mucha gente muchos padres que están alarmados con la juventud si tú eres joven que sepas que en la franja de mi edad la gente que estamos entre 45 y 55 o 45 a 60 la gente está alarmada con la gente de 20 y pocos de 18, 19, 20, 21, 22 hasta los 25 está alarmada piensan que sois todos imbéciles realmente os lo digo muchos de los mayores miran hacia atrás y están viendo una juventud y piensan estos niños son imbéciles estos niños no tienen no tienen conciencia de las cosas están están tontitos no están preparados y se creen que están muy preparados hay mucho alarme en esta franja de edad yo les digo tíos calmaros que cuando yo era joven yo iba del mismo palo lo que pasa es que sí evidentemente ahora hay más exposición ahora todo lo que hacen se ve más porque lo ponen en las redes sociales nosotros no podíamos ponerlo en ningún sitio no tengas duda de que si hubiésemos tenido redes sociales habríamos hecho lo mismo por eso también a veces me sorprende la falta de entendimiento de los propios adultos que se sorprenden ante lo que hace es la juventud que digo pues a mí no me sorprende acordaros un poquito por hacer un ejercicio de memoria que la juventud es eso es ir despendolado es ir despelotado luego ya te centras nos hemos centrado todos y no nos ha pasado nada entonces ves a Griezmann y a Dembélé sobre todo Dembélé con 23 sacos y tienes un tío de 50 y pico que eso le sorprende pero chaval el problema ya no es Dembélé el problema ya no es que la juventud venga de un modo o de otro el problema es que los que estamos arriba los que llevamos más tiempo en este planeta los que tenemos más recorrido en las piernas nos estamos haciendo los estúpidos o sea el problema señores y lo digo claramente todos aquellos que tengáis más de 45 años y estáis diciendo uy como sube la juventud no 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 como sube la juventud no miraros al ombliguito chatos mirémonos los mayores al ombliguito a ver qué mensajes les estamos dando a ver cómo estamos reaccionando ante idioteces como estas porque claro si un tío de Rakuten un CEO reacciona así ante el comentario de un niñato ¿entiendes? a mí un niñato a mí un niñato yo cuando tenía 23 años me llega a llamar otro chaval hijo puta igual me lia puñetazos con él ¿vale? ahora un niño de 23 años me llama de hijo de puta y en mi cerebro no se mueve ni media neurona y menos para pelearme soy el toro papá del chiste ¿qué me voy a pelear con un chaval de 23 años porque me llama hijo de puta? llámame lo que quieras y por 50 euros llámame pepita llámame cariño o sea haz lo que quieras me da igual ¿me entiendes? pero ya tengo una pero tengo un bagaje por el amor de Dios ya tengo un bagaje para saber filtrar ya me han insultado muchas veces en la vida ya he visto las consecuencias del insulto nada ¿qué provoca un insulto? nada son palabras nada es humo es aire entonces ahora resulta que no lo que no es aire repito son los chinos que estaban trabajando en esta plantación ilegal lo que no es aire es el ataque al chico este en la coruña eso no es aire ahora que te llamen hijo puta eso es aire tío eso es aire que sale de un diafragma de unos pulmones de una narinja y de una boca ya está puedes interpretarlo de muchas maneras el hijo puta puedes darte la vuelta e irte no eres un cobarde eres listo por cierto siempre que evites el contacto físico con otro ser humano me refiero de pelea no de sexo si es de sexo eres un crack no lo evites si es de pelea evita todo lo que puedas eso es de listo no es de chulito enfrentarte enfrentarte es de tonto es de tonto pero bueno esto lo aprendes con la edad lo aprendes con la edad una nariz rota un dedo de la mano rota bueno algunas cositas que te han pasado y entonces aprendes un poquito que eso no te lleva a ningún lado y que si sale muy mal pues puedes acabar muy jodido bueno en definitiva todo este embrollo del tema de Embele y Griezmann sacado de proporción por los adultos por los que deberían dar ejemplo sacándolo de proporción para crear una sociedad de imbéciles así de simple así de simple yo voy a aportar mi granito de arena como lo estoy haciendo ahora y tengo que denunciar que esto no es un problema de Griezmann y de Embele esto es un problema de Rakuten y de Konami que se han tomado no se han tomado a pecho porque es que no es eso hacen ver que se lo toman a pecho por temas comerciales y esto sí que es denunciable esto sí que es demencial esto es lo que os quería contar se me ha ido un poquito el vídeo de tiempo cuando hablo de estos temas ya sabéis que me enrollo más con una persiana espero que os sirva de algo mi reflexión es una reflexión no es una verdad absoluta esta es mi opinión tú tendrás otra la respeto no pasa nada esta es mi opinión sobre la situación tú pensarás que lo que han dicho es gravísimo y que habría que encerrarlos de por vida o colgarlos en la plaza del pueblo fantástico yo pienso que son dos niñatos que han dicho una idiotez que le han dicho seguramente sin mala fe simplemente para reírse porque estaban contentos a punto de jugar a su play y en la euforia del momentito pues se han venido arriba y lo entiendo lo entiendo porque he estado ahí he pasado por esa situación no una ni dos de joven la habré pasado 150 veces la conozco esa situación conozco el contexto y como lo conozco pues que voy a hacer pues son dos niñatos jugando que han sido que han sido muy muy desafortunados ¿se habrán molestado mucho los del hotel? ¿qué se habrán molestado? si son dos tíos adultos como Dios manda estos dos payasos todos niñatos así es como te lo tienes que tomar no tiene ninguna importancia ni que sea de Embele ni que sea el Espíritu Santo ahora que los de mayor los de los mayorcitos saquen saquen de madre esta tontería de pseudo adolescentes o de adolescentes un poquito pasados de rosca digo pasados de rosca en cuanto a edad es lo que es lo que no entiendo es lo que no entiendo y bueno quería daros mi opinión sobre el tema porque ya sabéis que yo a Griezmann lo detesto sabéis que tanto a Griezmann como a Dembélé me parecen dos fichajes de mierda del Barça y que nunca se tendrían que fichar especialmente a Griezmann con lo del documental y tal nada me podría producir más alegría que le caigan palos a Griezmann por todos lados pero hombre me parece bien cuando es por cosas que tienen que tiene que recibir palos cuando es por una idiotez creo que solo tiene que recibir una collejita mirarla en la cara y decirle es que eres tonto tío es que eres tontín no pasa nada lo puedes aún tienes tiempo de rectificar pero es que eres un chaval que eres un poco tontín ya está pasa nada o sea la verdad que no te vamos a retirar los anuncios ni nada pero que sepas que eres un poco tontín esto es hasta aquí fijaros hasta aquí ya más ya decirle algo más ya es perder el tiempo ya está aún así la tirria que le tengo a Griezmann no o sea no voy a aprovechar la circunstancia para venir aquí a tirarle mierda a lo estúpido porque no estaría haciendo un favor a nadie haciéndolo sí quizás estaría consiguiendo muchos views y muchos likes quién sabe quizás ahora es el momento de hacer eso pero no me lo pide el cuerpo para mí el cuerpo me pide deciros lo que os he dicho en este vídeo así que bueno chavales os voy a dejar aquí 32 minutos de vídeo ala tócate los huevos nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spiderman hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!